este es el menú del restaurante estamos hablando de switch el comando switch y el comando switch pues básicamente para poder permitir que el programa cambie su flujo su dirección o sea tenga varias opciones de ejecución puede puede ir por acá o por acá o por acá y aquí podemos llamar un método si así deseamos esto aquí podemos tenemos por aquí otros métodos tenemos el método de cascada llamar cascada podemos llamar cualquier método que definamos y por ahí se ve el programa y básicamente es a permitir que el programa tome decisiones basándose en un valor o en una en un hecho entonces vamos a hacer que este es el menú de un restaurante y este va a ser el dinero que tenemos dinero que tenemos y entonces aquí vamos a poner dinero y entonces aquí esto es en el caso de que tengas si tienes un dólar dólar pues entonces acá puedes comprarte puede llamar un método aquí lo único que vamos a llamar es el método de escribir algo en la consola y vamos a escribir aquí un dulce y un dulce que puedes comprar un dulce en el restaurante entonces acá si tienes dos dólares equivalente a dos dólares si tienes dos dólares entonces te puedes comprar un jugo entonces acá lo mismo si tienes un shortcut shortcut es un atajo para no tener que escribir todo todo el nombre de la clase y el método para escribir en la consola simplemente escribe CW y le das tab y ya entonces un jugo pues entonces acá tienes tres dólares te puedes comprar un hamburguesa acá le decimos sándwich pero pues hamburguesa hamburguesa y entonces pues ya con eso yo creo que ya entienden básicamente cómo funciona y entonces pues vamos a leer un momentito aquí del libro esto la razón por la que hacemos esto en vez de hacer esto que está por acá es porque estamos repitiendo mucho el comando il else el comando else está repitiendo mucho el comando if estamos repitiendo escribir esto en cada una de las áreas estamos repitiendo asignar esto en cada o sea estamos repitiendo demasiado y para evitar repetir esto y esto y esto también que es innecesario repetir siempre estamos tratando de en programación evitar repetir comandos todo el tiempo para evitar eso y automatizarlo o hacerlo más sencillo más fácil pues básicamente usamos un switch entonces aquí en el caso 1 escribimos en la consola en el caso 2 escribimos esto en la consola en el caso 3 y noten que esto es un método así que esto puede esto pudiera llamar un universo o sea eso puede llamar hasta un sistema operativo ahí tú le puedes poner lo que tú quieras puedes llamar miles y miles de métodos y no hay ningún problema objetos clases esto es una una instancia de una clase así que aquí tú puedes redirigir el programa con toda la capacidad ¿verdad? sin ningún problema entonces vamos a continuar o sea ya sabemos para qué es esto y esto solamente se puede utilizar o se debe utilizar cuando es una variable que tenemos siempre que chequear esa misma variable tenemos que chequearla como 5 o 3, 4 veces puede ser infinita tú puedes seguir bajando por aquí k case break case break esto infinitamente haciéndole muchas pruebas a una sola variable lo puedes seguir haciendo pero pues básicamente es para que entiendan cómo funciona que entiendan cómo funciona esto y entonces pues básicamente eso es lo que hace el switch case pero entonces vamos a ir un poquito más profundo usando el libro ¿verdad? de Microsoft vamos a entender la sintaxis ok el caso es cuando evaluamos si esta variable si el valor de esta variable es igual a 1 esto es como si estuviéramos escribiendo este montón de cosas que están acá día es igual a 0 pues es como si estuviéramos escribiendo eso pero en realidad solamente escribimos case y podemos hasta darle copy paste si dinero es igual a 1 haz esto si dinero es igual a 2 haz esto si dinero es igual a 3 haz esto entonces el comando de break es que termine vamos a seguir leyendo rapidito y también otra cosita también importante es que hay un hay un default hay un un comando que siempre va a correr este que está aquí siempre corre siempre corre y esto esto es disculpen este no siempre corre este solamente corre si todo lo que está aquí arriba no cumple o sea si ninguno de estos valores 1, 2, 3, 4 si dinero no está en ninguna de esas entonces caemos acá en default y es como para tratar de cachar todas las posibilidades para evitar que ocurra una excepción una excepción es cuando el programa está en un momento que no sabe qué hacer porque no está diseñado para hablar con eso y entonces pues aquí tratamos de cachar todas esas posibilidades para que el programa nunca termine en un estado donde no sabe qué hacer porque no le dimos las debidas instrucciones y es malo cuando pasa eso porque la computadora se frisa y no queremos que eso pase pudiéramos hacerlo pero no es el tema podemos hacerlo manualmente ¿verdad? pero ese no es el tema del que estamos hablando así que ok así que aquí tenemos la estructura básica vamos a seguir aquí profundizando un poquito más en el libro la expresión que controla debe estar debe estar en envuelta en paréntesis y se evalúa una sola vez después el control brinca al siguiente bloque de código que está identificado por la expresión constante entonces vamos a verlo en acción vamos a ver esto rapidito aquí en acción vamos a llamar el método switch y vamos a ver qué qué sucede aquí dinero es igual a 10 así que no va a ser ninguna de estas se va a ir por default así que se supone que solamente corra esto vamos a a ponerlo aquí rapidito wow tienes mucho dinero se supone que esto sea lo que aparezca en la pantalla mucho dinero en vez de un dulce una hamburguesa va a salir esto porque porque dinero no machea con ninguna de estas y estas van a ser ignoradas y solamente va a correr el default el que siempre corre si ninguna de estas machea si ninguna machea este corre si una de estas machea olvídate de este este no va a correr entonces vamos a a correrlo rapidito bueno antes de correrlo tenemos que llamar el método en el main así que vamos a llamar el método porque si no no va a correr switch aquí estamos aquí vamos pa ya está ya estamos llamando el método tenemos que ponerle estático ajá tenemos que ponerle estático porque si no no va a a correr entonces la la S tiene que ser no mayúscula ah chico gracias de verdad un millón de gracias eh y también la H no está machando eso es bien importante si no switch ya está ahí está entonces vamos a correr ahí está eh estás listo para comer wow tienes mucho dinero eh vamos a ponerlo aquí it's six o'clock dónde está la consola aquí está la consola wow wow tienen mucho dinero eh ¿por qué? porque dinero no cumplió con la con este caso con caso uno caso dos caso tres ninguno no macho con ninguno pero si le ponemos aquí a dinero uno vamos a ver qué pasa un dulce dinero macho con un dulce así que vemos que el programa empieza a correr por aquí tú 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 llega aquí y dice ah mira esto machea ah pues está bien el comando break te saca del programa es como si es como si le escribiera return en un método y todo cuando llega aquí entra y cuando cuando llega aquí sale y sale del método completo o sea cierra este método y se va a moverlo en acción esto vamos a ponerle aquí un breakpoint a poder saber lo que está pasando aquí adentro aquí vamos oh regular obviamente todos los programas empiezan por el primer corchete el primer corchete entonces llegó aquí porque pusimos el breakpoint aquí así que el programa nosotros vamos a ver cuando llegue aquí pero si queremos verlo desde el principio desde el principio pues lo ponemos acá pero aquí vamos a ver vamos a entrar dentro de este método vamos a ver cómo corre llegó aquí al primer corchete ahora está leyendo está inicializando dinero le está añadiendo un valor de dinero primero dinero empieza vacío y después le añado un valor el valor que le pusimos entonces aquí estamos evaluando el valor de dinero el switch va a evaluar el valor de dinero entonces lo va a evaluar contra los diferentes casos en caso de que tenga uno en caso de que tenga dos en caso de que tenga tres cuatro obviamente pues sabemos que ya tiene uno así que cuando corra se va a meter aquí viste se metió aquí y rápido dijo un dulce porque el CPU corre bien rápido entonces cuando llega aquí él no sigue por aquí hasta abajo y corre por aquí por aquí por aquí no él brinca llega al último corchete eso quiere decir que destruye esto saca saca este método de la memoria lo elimina y vuelve de nuevo a donde fue llamado donde llamamos el método y vuelve aquí y cierra aquí el programa entonces vamos a verlo en acción brinco brinco hasta acá abajo aquí es donde se cierra este es el corchete de cerrar el método el método de aquí aquí está aquí cierra el método aquí empieza el método y cierra el método aquí vamos a ponerle intelligence para que lo vean si intelligence está medio medio visorio hoy pero pues sabemos que ese es el switch ahí se puede más o menos leer tiene la misma la misma palabra ahí más o menos está feo con velocidad pero es porque las letras están muy grandes pero si lo hacen allá en su computadora con las letras chiquitas no van a tener problema entonces aquí está estamos en switch de nuevo volvimos a como dije lo llamó el método llamó este método una vez llegó hasta aquí corrió lo que había que correr aquí adentro porque cumplió con este caso dinero fue evaluado dinero por uno o sea fue evaluado por el primer caso y machó instantáneamente así que cuando llegó aquí el programa break inmediatamente se salió se salió de este método lo cerró llegó hasta aquí abajo para cerrarlo se lo borró de la memoria y ahora vuelve de nuevo donde fue llamado en el principio que es en el main del programa entonces aquí fue que llamamos ese método y ahora se cierra el programa y ya está y así es que funciona el switch esa es la forma como corre el programa en tiempo real alguien me está escribiendo vamos a ver si es que alguien se está uniendo más de nuevo no estamos bien ok estamos ready ok vamos allá ya está así es que corre el switch y entonces detalles importantes la ok solamente podemos utilizar valores que sean únicos no podemos utilizar valores que sean similares porque entonces nos va a tirar un error si ponemos dinero caso 1 es igual a 1 o sea caso 1 de la evaluación es 1 y después ponemos caso 1 es 1 también pues eso va a tirar un error no va a permitir que corra y ahí está un error no pueden ser iguales tiene que ser distinto entonces vamos a ponerle valor 3 para ver que corra hasta el tercero para verlo correr hasta allá entonces vamos a correrlo de nuevo para entender bien cómo funciona esto así que vamos a verlo ok estamos aquí vamos a llamar entrar dentro del método de switch entramos entramos por el corchete como siempre ahora vamos a empezar a evaluar primero dinero está vacío y después la computadora le añade el valor ahora estamos evaluando el valor de dinero con la expresión if o sea switch entonces vemos que brincó no pasó o sea pasó por aquí pasó por ahí pero pasa que pasó súper rápido y solamente vimos cuando entró aquí porque este sí es correcto entonces aquí simplemente pues va a escribir en la consola lo que lo que le mandamos a que escribiera en la consola así que así es que funciona ignora todo lo demás y va al punto entonces aquí eso va a hacer que cierre el método el método se va a cerrar va a brincar hasta el último corchete y lo va a cerrar y va a volver a donde se llamó y ya está entonces se va a cerrar el programa porque este es el último corchete del programa ya no hay más nada aquí adentro para que corra el programa así que se cierra el programa y ya está entonces las reglas de los switch statements o sea de los comandos de switches para cuando tenemos que tomar diferentes muchas decisiones distintas ok es bien útil este switch pero lo malo es que no siempre lo podemos usar a veces lo malo es que no podemos usarlo cuando queremos usarlo todos los switch statements tienen que valerse por los cuatro mandamientos que estén aquí en el libro de Microsoft que dice que todos los switch todos los tipos de data que podemos usar con los switch son int, char o string solamente podemos usar estos tipos de data carácter estos caracteres podemos usar caracteres podemos usar esto strings podemos usarlo secuencias de letras o sea que serían palabras oraciones podemos usar eso palabras hola mundo podemos usar esto en el case en el switch case para evaluar tener miles de opciones siempre obviamente podemos usar también números enteros como ya lo tenemos aquí y pues si usamos esto si cambiamos si cambiamos esto por o sea si hacemos un cambio aquí va a funcionar vamos a hacer el cambio para poder verlo vamos a cambiar a carácter carácter es simplemente un carácter o sea una letra si cambiamos a eso y ponemos caso a caso b creo que tengo que ponerlo entre entre paréntesis o sea entre aquí está así que hay que escribirlo y ahí va a correr sin ningún problema entonces esto aquí vamos ahí está entonces nos falta otro y ahí lo tenemos con letras en vez de con así que no no tira ningún error está súper cool no hay problema el switch puede correr con caracteres también lo puedo hacer con string y también lo podemos hacer con números enteros como ya lo obviamente lo vimos esto vamos a quitar entonces los caracteres vamos a poner palabras si las palabras machean no vamos a tener problema si las palabras no machean noten que aquí siempre va un valor constante un valor constante quiere decir que lo escribimos directamente el valor el caso al que estamos haciendo la prueba a ver si machea esta variable o sea esta esta variable que está aquí en este caso con lo que está aquí aquí podemos poner por ejemplo hola un segundo hola hola aquí podemos poner mundo aquí podemos poner tengo sueño y así por el estilo tengo sueño entonces ¿qué pasa? puedes ponerlo de todo o sea puedes hacer eso pero si esto no machea con esto no va por ningún lado no va a ejecutar ninguna de las que están aquí la única que va a ejecutar es la que machee a menos que tenga o sea si tienes un default esa es la que siempre va a correr porque si ninguna de estas machea default es la única que va a correr esto vamos a poner aquí que es algo bien random entonces pues básicamente cuando corramos esto ni mundo ni hola ni que nada eso va a correr solamente va a correr tienes mucho dinero vamos allá que no está mal ¿verdad? no está mal que le digan eso a uno aquí estamos empezamos en switch vamos a seguir corriendo se van a inicializar todas estas variables ¿verdad? porque las declaramos para que se inicialicen primero no tienen valor después le asignamos el valor que le pusimos ahora se va a evaluar el valor de switch a ver si lo tienen todas estas que están acá vamos a ver ninguno lo tiene así que corre el default wow tienen mucho dinero que bueno gracias chévere esto que bueno es cuando le dice es una amiga a uno ¿verdad? y uno sabe que le va a cobrar entonces o no que lo que era esto usualmente le están pidiendo un regalo a uno cuando le dicen eso pues nada ¿qué sucede aquí? otra regla más que falta los case ok o sea lo que evaluemos debe ser una expresión constante y cuando Microsoft dice una expresión constante sabemos que es que le tenemos que escribir aquí adentro el valor al que estamos queremos probar si la variable tiene este valor aquí escribimos el valor exactamente que queremos probar no podemos hacer esto no podemos escribir aquí una variable porque si le escribimos una variable no va a correr si ponemos aquí palabras eso no es una expresión constante así que no va a correr tiene que ser una expresión constante y ojo que a lo mejor ni siquiera declarando una constante aquí arriba declarando aquí arriba const const es una constante que lo habíamos hecho anteriormente palabra palabra 2 palabra 23 como Jordan vamos a ver hola mundo probablemente va a protestar aunque es una constante técnicamente pero se supone que le pongamos los valores directos de tipo string entonces ahora vamos a usarla aquí vamos a ver si protesta mira no protesta porque es constante ahí aprendimos algo nuevo así que si es constante tíralo aquí pero una vez le quitas la declaración de constante y esto puede ser variable constante obviamente significa que no va a variar nunca siempre va a ser lo mismo entonces pues le puedes poner constante aquí y me imagino que también podrás utilizar otras cosas más avanzadas pero eso no viene al tema bueno voy a dejarlo ahí por esto ok este teclado a mí no me quiere vamos a darle undo y ya undo ya ok perfecto entonces la última regla es ok 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 aquí está se puede modificar el switch para que para que cada uno de los casos corra uno detrás del otro ok 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 que si eliminamos esto si eliminamos los breaks podemos hacerlo podemos eliminar los breaks pero entonces siempre el default va a correr aunque corran todos estos que están aquí este aquí este tiene que terminar de correr tiene que haber algo que le diga el programa termina así que vamos a hacer la prueba a ver si no grita ahí está peleándonos que no se puede ya aprendí a hacer a ver con este teclado junio ok entonces ya vemos que eso no no nos va a permitir hacer normalmente aquí dice you can specify that you want to run the same statement for more than one value by providing a list case labels and no intervening statements ah ya ya entendí tenemos que quitar esto tenemos que quitar los dos quitar este y este o sea no probamos varios casos podemos hacer varias pruebas y si todas estas pruebas se cumplen entonces corre corre este es otra forma rara de hacerlo según lo que dice Microsoft aquí you can specify that you want to run the same statement for more than one value by providing a list of case labels and no intervening statement in which case the code for the final label ok cuando hacemos esto que es medio raro pues hacemos pruebas para cada una de estas y si una de esas cae pues entonces corre esto es como una forma de hacerlo que no le veo mucha utilidad honestamente esto pero entonces vamos a continuar ok la forma más común de bregar con el de terminar aquí o sea en este caso de que palabra sea igual a hola vamos a correr esto terminamos esto significa terminamos terminamos pero que pasa que podemos cambiar esto por esto y no pasa nada podemos cambiarlo por return y no pasa nada está perfecto podemos cambiarlo por y return es lo mismo que break es exactamente lo mismo y después podemos hacer algo más avanzado podemos throw podemos tirar una excepción esto parate estoy aquí improvisando un poquito on handle exception exacto ok supone que es que esto es una excepción anyway podemos tirar una excepción y eso no ocurre de esa manera pero podemos tirar una excepción y las excepciones más adelante las vamos a a ver cómo se hacen pero las excepciones pues no aplican en este caso porque esto es otro tema las excepciones son en caso de que ocurra algo que no sabemos cómo bregar pues entonces tiramos la excepción pero pues por ahora no tenemos que bregar con eso porque eso es más avanzado eso es para tratar de evitar que el programa esté en un estado en el que él no sabe qué hacer pero ahora mismo no tenemos que trabajar con ese tema porque solamente estamos aprendiendo las cosas básicas pero eso es así entonces qué más eso es más adelante en el capítulo 6 en el capítulo 6 se va a hablar de eso entonces como no podemos accidentalmente brincar de una a otra porque porque siempre hay un un break que evita que brinquemos de una a otra pues entonces eso nos ayuda a que solamente corra una de todas o sea una de todas a la vez entonces también pudiéramos hacer lo siguiente pudiéramos coger esto y moverlo y ponerlo en otro sitio se puede hacer y no va a tener ningún error eso yo lo hice subrayando apretando alt alt y con las flechitas de subir y bajar tú puedes mover el texto en Visual Studio puedes ponerlo donde tú quieras bajarlo subirlo y pues como lo que estamos es evaluando si esto es igual a esto si palabra en este caso es igual a mundo pues no importa el orden en que lo pongas no va a pasar nada no va a haber ningún error entonces en C++ es diferente pero esto no es C++ C++ es el papá de C++ básicamente es más viejito y tiene como que más como que más defectos y qué sé yo pero es bueno como quiera no lo necesitamos hoy en día para la mayoría de las aplicaciones pero excepto en algunos casos como por ejemplo pues aplicaciones que son viejas pues se usa C++ pero el libro también te habla un poquito de C Sharp pero no me hay que hablar de eso porque eso no lo vamos a tocar porque estamos en un lenguaje más moderno eso es para aplicaciones viejas entonces pues básicamente eso es el switch aquí tenemos un resumen que lo vamos a hacer con todos los comandos lo voy a subir a YouTube todos los comandos de decisiones en un videito cortito esto me gustaría hacerle una foto y ya como que eso estaría cool para postearlo como que en Instagram como que guarden la foto entonces pues nada aquí terminamos vamos a parar de grabar rápido y ya conmigo conmigo